Una noche se oyó en Borinquén Eran los muchachos que estaban cantando Una rica plena a mi Borinquén El huiró y el cuatro y una melodía Cantaban a corazón de la plena mía Una noche se oyó en Borinquén Un repique en panterón de plena Una noche se oyó en Borinquén Un repique en panterón de plena Y era que la plena se estaba olvidando Y estaba cambiando nuestra tradición Y como queremos seguirla cantando Por eso formamos este barrando Una noche se oyó en Borinquén Un repique en panterón de plena Una noche se oyó en Borinquén Un repique en panterón de plena Qué bonita es, qué bonito suena Huiró y pandereta al son de la plena Cantemos a coro para que nunca muera Y siga Borinquén al son de la plena Una noche se oyó en Borinquén Un repique en panterón de plena Una noche se oyó en Borinquén Un repique en panterón de plena Una noche se oyó en Borinquén Un repique en panterón de plena Oye cariño cuando me das un consuelo Hay un consuelo que ya es mucho padecer Por ese amor que me juraste un día Hay ese día que yo nunca olvidaré Oye cariño cuando me das un consuelo Hay un consuelo que ya es mucho padecer Por ese amor que me juraste un día Hay ese día que yo nunca olvidaré Es un dolor que no puedo resistir Es un dolor que no puedo padecer Siento en el alma tanta desilusión Por ese amor que se fue con mi querer Es un dolor que no puedo resistir Es un dolor que no puedo padecer Siento en el alma tanta desilusión Por ese amor que se fue con mi querer Tú me quisiste Tú me quisiste, tú me quisiste Y no te supe comprender Que yo te olvidé, que yo te olvidé Eso nunca podrá ser Tú me quisiste, tú me quisiste Y no te supe comprender Que yo te olvidé, que yo te olvidé Eso nunca podrá ser Es un dolor que no puedo resistir, es un dolor que no puedo padecer Siento en el alma una desilusión por ese amor que se fue con mi querer Es un dolor que no puedo resistir, es un dolor que no puedo padecer Siento en el alma una desilusión por ese amor que se fue con mi querer Tú me quisiste, tú me quisiste y no te supe comprender Que yo te olvide, que yo te olvide, eso nunca podrá ser Tú me quisiste, tú me quisiste y no te supe comprender Que yo te olvide, que yo te olvide, eso nunca podrá ser Tú me quisiste, tú me quisiste y no te supe comprender